No estás cambiando de lugar, te estoy viendo ahí, ahí, ahí. Tienes que meter la dinámica. Tienes que ser parte de siempre de esta dinámica. Si no estás haciendo eso, no estoy hablando realmente de ser sociable. Esto también es para socializar. Si me quedo ahí nada más, si me paso un pelito, un pelito, yo estoy para acá, no estoy participando como debe ser. ¿Sí? No te te caques. Tienes que recargar, tienen que decir que si tengo vergüenza, tengo inseguridad, es el momento de los que se instiguen a la empresa. ¿Quién soy? Soy Evelin, soy la más importante de mi salón, soy la más gente de mis padres, soy la más puntuadora y exitosa. Con lo tal, tengo el derecho de pasarme de aquí hasta allá, y con seguridad vas caminando rápido y te posicionas. ¿No te interesa de correr? ¿Ok? Adelante. ¿No? ¡Atengio ya! ¿Sí que te hice? Muy bien, ¿eh? Bien, 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 bien. Pústate, pústate, pústate eso. ¿Cómo te hiciste, compañera? Vamos. ¿Listo? ¿No te hice bastante? ¿De polvo a polvo? ¿Ok? ¿Listo? ¿Sí? No pues. Pás. Pás. ¡No, ya, sí! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no me explico